La verdad es que, señor Alonso, tras 20 años de gobierno, en el gobierno el concepto de urgencia o inmediatez resulta cuando menos sorprendente. Aparte de sorprendente, yo creo que en estos momentos el concepto de urgencia también, bueno, pues es dudoso, teniendo en cuenta, como ya se ha dicho aquí, la situación en la que se encuentra, la situación ruinosa también, ruinosa de la hacienda foral con más de 3.000 millones de euros de deuda. De todas maneras, desde Geroabay compartimos la inquietud por el estado del inmueble, pero también desconocemos cuáles son las previsiones y cuáles son las urgencias presupuestarias del departamento competente del gobierno de Navarra. Y por ello lo que vamos a hacer, se lo anuncio ya, es presentar una iniciativa de Geroabay, de nuestro grupo parlamentario en el Parlamento, para que se sepa, para que conozcamos las previsiones, cuáles son las previsiones y las urgencias del departamento que es el espacio o la institución competente. Yo le decía que esa inmediatez y esa urgencia igual podría haber tenido muchos más visos de salir adelante cuando hace 10 años, pues el estado de la hacienda Navarra era el que era, en el que teníamos, por cierto, más de 1.200 millones de euros en tesorería, no como ahora, 10 años después, que tenemos solo 50, de 1.200 a 50. Y conoce usted también bien, supongo, cuál es el estado, el deber de Navarra en las necesidades presupuestarias. No sé si usted tuvo ocasión de leer la carta de respuesta de la presidenta del gobierno de Navarra al portavoz, el señor Esparza, en un medio estatal, en el que le recordaba que Navarra no es cuestión de... que es cuestión de futuro. Y le hacía una fotografía de cuáles eran los deberes presupuestarios que tiene Navarra a día de hoy. Y cifraba en más de un millón de euros al día la deuda que tiene esta Navarra, esta tesorería, para atender los compromisos que no se pagaron en mandatos anteriores o con errores, o pagar los errores cometidos de gobiernos anteriores. Y dice una retaila de esos deberes, de cuál es la suma de ese millón de euros al día que tiene de obligación para pagar en los 2.325 euros al día para 30 años como deuda en los diferentes peajes en la sombra, 48 millones de euros previstos en pago por sentencias en torno a la ciudad del transporte, 10 millones de euros pendientes de abono a los docentes interinos, 12 millones de euros para la finalización del pabellón Arena, 1,5 millones de euros de deuda en la Orquesta Sinfónica de Navarra, 9,4 millones de euros correspondientes a convocatorias para jóvenes agricultores desde 2013. Puntos suspensivos. No sé si en esas prioridades se queda la fachada del Palacio del Marqués de Rosalejo. Muchas gracias.